Ella no era así, alguien la puso peor Ella no cree en el amor, aunque ella diga que sí Su ropa interior de Christian Dior Lloró pero ahora cambió, murió para luego vivir Ella no se complica, a nadie solicita hoy La foto que publica, super rica, la envidiosa critica Pero no se complica, a nadie solicita hoy La foto que publica, super rica, la envidiosa critica Esta puerta pa' salir, pa' jambiar, pa' joder Quiere vacilar y fumar y beber Y ahora se dejó del novio y dice que no lo va a ver Puerta pa' el problema y la calle la va a romper Y donde quiera que llegue, obligao' se siente el ki, se siente el ki En la mola esa mierda le dio di-li Ahora ella no quiere un role, la baby quiere un EP No la tiene en play y ella la tiene en repeat Ahora la champaña la mezcla con Red Bull Dejo el novio con más cuernos, perdón de los bulls Le sobran pretendientes, los contactos tan full Dice que está soltera y que ella sí se siente cool Oh, check No encontraba la manera de dejarse Pero se le dio y prendió, en las redes lo dejó Cuando la ve hace pa' lo que perdió El daño está hecho, nadie lo repara Anda con una seta, zunzundada Llega de noche, se va de día Si no está contigo es culpa mía Ella no se complica, a nadie solicita La foto que publica, super rica, la envidiosa critica Pero no se complica, a nadie solicita La foto que publica, super rica, la envidiosa critica Pero no se complica No se complica, su ropa es transparente como una mica Al fin esta soltera no quiere cita Yo la pillé bailando en la placita No pienses en ti cuando sale Tú le fallaste, no la señales Vete que conmigo te quita esos males Cuenta pa' la vuelta, hoy no se vale Hoy no se vale Viste nadie la cela Si la hostiga mucho, ella te cancela Cuenta pa' miniseries, no pa' novelas Se fue con Sididi y te dejo a Manuela Ay, es una mamacita, siempre la liga mata O tus amigas ahora se desacata Está bien rica y su carita desata Me pone tensión No está creyendo en el amor Su nueva religión es Gucci Prada, Christian Dior Viajes a París, Colombia y New York La sencilla se murió Le hicieron mucho dañar el peor Toma Ella no era así Alguien la puso peor Ella no cree en el amor Aunque ella diga que sí Su ropa exterior de Christian Dior Lloró pero ahora cambió Murió para luego vivir Ella no se complica A nadie solicita La foto que publica Súper rica La envidiosa critica Pero no se complica Pero no se complica A nadie solicita Hoy La foto que publica Súper rica La envidiosa critica Pero no se complica Pero no se complica Más de la outside Marcos y parapol Este es verdadero Rimi Uds saben que los Rimi se cierran con el Ratatata